El hecho que las historias de las prisiones y la marginación social sean temas para ser presentados por actores profesionales es algo obvio. Pero que salgan los prisioneros para ofrecer expresiones artísticas sobre la marginación, la pobreza y la cárcel, esto se considera único y diferente. La iniciativa de los Días del Teatro de Cartago motivó este deseo de conocer por parte del público. Dado que los prisioneros son un potencial en la mayoría de nuestros jóvenes, o sea, los prisioneros tienen edades comprendidas entre los 18 y 35 años, se les puede explotar positivamente sobre las tablas. Es el arte teatral desde otro ángulo y a través de otros ojos. El depósito es presentada por prisioneros que le transmitieron al público su experiencia antes y después de la cárcel. Para ellos, el prisionero es una víctima de las contradicciones sociales controladas por los medios que se dirigen a los instintos, al capital y a los corruptos. Como jóvenes, nosotros amamos el arte, vivimos el arte a pesar de que es una prisión y así el arte vive en nosotros, ¿me entendiste? Estos mensajes artísticos despertaron la admiración del público impactándolo, especialmente porque se mezclaban con una sensación que emanaba de un verdadero sufrimiento, convirtiéndose sobre las tablas del escenario en una actuación mezclada con la realidad. La gente le pide a la sociedad que no los juzgue de cierta manera. Ellos soportan todo tipo de injusticia, diabluras y otras cosas. La obra teatral El Depósito confirmó que el arte y el teatro o es sufrimiento o no es nada.